Puedo ni siquiera pronunciar tu nombre, yo sé que sé que tarde entonces viviré. Llegando los cielos, dormido en la luz, y el olvido callado que nunca encontraré. El nombre de mis almas en cada patrón, regocijando en verso los cielos del alimento. Llegando por la noche, debajo de tu almohada, el jardín de mis sueños, que nunca lo he sido. Llegando a tu nombre, lo regalo y me sé, que por la tienda y bella nadie no puede ver. Que no estaré viviendo, a la luz de la luz, cantándole a la noche lo que no conoce. Puedo ni siquiera pronunciar tu nombre, no vas a dar recuerdos míos, no van a quedar. Te ha sacado el pasado, donde te encontré. Quiero que no estaré dormido, me gritarás tu nombre, porque estarás dormido, a que no empezar a morir. ¡Vale! 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 ¡Vale!